Quiero tener ascenso, con esa piel yo me acerco Es tan hermosa tu mirada, miro esas corvas y pienso en locada Pienso en lo que siento, en esta vida he sido un ciego Como es que yo no veo todo lo que a mi me estas haciendo Vente un poquito mas cerca, te trataré como tu quieras Pasaremos un buen tiempo quemando en la cama hasta madrugada Quiero tener ascenso, con esa piel yo me acerco Es tan hermosa tu mirada, miro esas corvas y pienso en locada Pienso en lo que siento, en esta vida he sido un ciego Como es que yo no veo todo lo que a mi me estas haciendo Vente un poquito mas cerca, te trataré como tu quieras Pasaremos un buen tiempo quemando en la cama hasta madrugada